Amigos, miren, soy bueno ¿Qué tal amigos? Yo soy Rosmel y bienvenidos a un nuevo video Tengo la idea de ir a grabar, digo, hacer fotografías de atardeceres Allí arriba, al mirador, me encuentro acá en Zapallanga Y quiero, bueno, estoy yendo al mirador Recién estamos subiendo y les comento que, bueno, estaba haciendo calor Estaba haciendo calor, creo que se va a ocultar el sol Y no vamos a poder hacer fotografías No, este es el problema El otro es que quería hacer fotos nocturnas Y me vine solamente con polo No traje abrigo Y eso es el otro problema que tengo Desde acá observan que el sol Se oculta Así no es, brother Así no es Ya Estamos recién en los pies Del mirador Nos falta muchísimo para poder llegar hasta allá Y nosotros caminamos y mientras el sol se oculta Recién estamos subiendo acá Llegamos donde dice zona Dice área de pisni Ay, algún día acá Miren amigos Cómo se pone El sol se oculta Bueno, hay bastantes personas allá Como ven Y a mí no me gusta la sociedad Así que Hay que mantenerlos ocultos acá Ok Ok Mientras nosotros vamos a disimular Con nuestro celular Estoy con una cámara La gente siempre me mira Es un problema Y no me gusta eso Ok Amigos, miren Eso me va Eso me va Amigos Qué susto me di No Es clásico ¿Qué pasa aquí? No Por bobo Muchachos No vengan A hacer sus huevadas Acá ¿Qué les puede hacer mal? ¿Qué les puede hacer daño? Como Van a hacer sus cochinadas acá En el camino Justo en el camino Amigos Yo En vez que ellos Yo me Yo me asusté Yo dije ¿Qué guay ¿Qué es esto? Gente no Así no es Así no son las cosas Uff Bueno Han visto Lo que estaba pasando acá No Gente Ya bueno Olvidemos eso A lo que venimos Ok Estamos a la mitad Estamos a la mitad Del mirador Ya pronto Vamos a llegar Miren allá Estamos A punto de llegar No a punto Estamos a la mitad Del camino Y Desde acá Ya podemos observar Lo mínimo Del distrito De Zapachanga Ay El atardecer El sol No me enfoca bien En mi cámara Y Ay Así que Seguimos Con nuestros Con nuestro camino Ay Compartan el video Amigos Compartan Yo quiero que este video Se haga bien Compartan amigos Compartan Compartan Bueno Aprovechando De que hay Muchas plantas De Creo que esto es Pino O si no Este Cepres Creo Se llama O me estoy equivocando Del nombre Aprovechando Que hay acá Vamos a Hacer unas cuantas Fotografías Acá En El camino Ok Bueno Esas son mis Dos primeras Fotografías Que estamos Aprovechando Aquí En el camino Que estamos En el camino Así que ¿Dónde está esa gente? Allá Miren amigos La gente No tiene vergüenza Amigos Miren Voy a hacer zoom Ahí está Mira ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá No se logran Alcanzar Allá Creo que Sigan Haciendo Sus cochinadas Amigos Bueno Tremendo Estamos a punto De llegar Bueno amigos Siempre No siempre Pero la mayoría De mis videos Grabo sin compañía Sin ayuda Así que yo Quería hacerme Unas cuantas Cuantas tomas Acá Pero No hay nadie Que me ayuda Me trípode Es pequeñita Solamente De manual Para poder Sostener Y todo Así que Bueno Me voy a quedar Con esas ganas Con esas ganas De hacerme Muchas fotografías Acá Mira Hasta ellos Las personas Que están subiendo Ya se dieron cuenta Que están haciendo Sus cochinadas Allá Miren Desde acá Dejando de hablar Esa Uff Mira todo El ceballo Que ven Y el resplandor Del sol Uff Gente Ya Aquí vamos a hacer Otra fotografía Bueno amigos No soy experto Haciendo fotografías Pero Lo hago Hago lo que puedo Bueno Lo tomé El camino Uy La lluvia Amigos No No Justo cuando yo Vengo Sin Abrigo Bueno Estaba haciendo Cuando salí Estaba haciendo Haciendo calor Tremendo Bueno No Mames Empezó a llover Empezó a llover Acá Bueno No Ahora amigos No sé qué hacer Uy Tengo que llegar Lo más Pronto posible Allá Hay tipo Este Para sombrearse De la lluvia Para cubrirnos Para cubrirnos Miren El tiempo Está bien Vepular Así como Por veces Se comporta muy bien Por veces mal Así que Miren Miren la lluvia Uy Esta calle Se hace mojar El piso De acá Uh Miren Miren Como observan Este valle Amigos Eso Miren El camino Está subiendo Para allá Y nosotros Vamos a Tomar el camino Para acá Vamos a tomar Atajo Para poder Llegar más rápido Así que Ya pasó Eso Fue Falsa Alarma No Eso Fue Previo Aviso De la Naturaleza Que ahorita Va a caer Aguacero Pero Vamos a Empezar Llegamos Donde Dice Mirador Y yo Desde acá Voy a Aprovechar A hacer Fotografía Al valle Del Mantaro Y nos Encontramos Acá Es un Catedral Un tipo Iglesia Bueno Creo que Si Una Iglesia Y estamos Observando Desde acá Todo Ok Esperemos Que pase La lluvia Para poder Hacer Fotografías Ok Mira como Me he mojado Bueno Amigos No pasa La lluvia Y me estoy Congelando De frío Ay Amigos Está Haciendo Frío Yo me vine Sin abrigo Ah Bueno Creo que Es hora De descender De este lugar Porque está Haciendo Demasiado Frío Miren Miren Como está El lugar Nuestra Idea De tomar Hacer Fotografías De atardecer Se ha arruinado Ay No puede ser Estamos acá Es un mirador Hay bastantes Hay personas Acá Creo Hay personas Allá 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 También Y a ver Les voy a mostrar Todo lo que se puede ver De acá De acá Para irnos Para irnos De este Querido Y bello Mirador De acá Puedes observar Todo Les comento Que Allá En esa montaña Esa montaña También es tipo Mirador Son Ruinas De Antepasados Y desde allá Puedes ver Todo lo que es Ciudad de Huancayo Todo ese Todo ese lugar De acá no se puede ver Está muy lejos Creo Y de allá Está un poco más cerca Para poder Observar Todo Todo Hasta más al fondo Hasta allá Y Y amigos Podemos ir allá Algún día En un próximo video Tal vez No estoy Estoy pensando Es una persona Que pienso demasiado Para hacer las cosas Y Bueno Espero que pase un poquito El frío Creo que no va a pasar Porque está nublado Amigos Como ven Está súper nublado El tiempo Está así Así que Creo que es mejor Descender de este lugar Para poder Abrigarnos Y Evitar el video Uy Que susto me dio Amigos Este parece humano Me asusté demasiado Tengo hambre Tengo que ir a cocinar Amigos Bueno Nos vamos Nos fuimos O esperamos un ratito A ver Vamos a ver Que hora es Si el tiempo Es un poco más tarde Ya Ya va a ser las seis Dos para las seis Y así que Es imposible Que se haga De sol Y ahora Nos toca Descender Porque no tenemos Abrigo Así que Descender Hay que Descender Amigos Bueno Hasta Este parte Fue el video Espero que les haya Bueno Hay que descender Tengo que ir a